Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. Leonardo, usted es el demandante. Sí, señora. Explíqueme cuál es la demanda que usted tiene y lo que usted exige. Bueno, mi demanda es la siguiente. Yo tengo alrededor ya de cinco meses que conocí a mi pareja y vivimos juntos. Pero de dos meses para atrás he tenido ya varios problemas con su hija. ¿Tu pareja tiene una hija? Sí. ¿De qué edad? Diecisiete años. Diecisiete años. Sí. Y yo soy un hombre que trabajo, soy carnicero, trabajo doce horas diario. ¿Muchas horas? Sí. Y cuando llego del trabajo, llego pensando en que voy a llegar a mi casa, voy a descansar y voy a vivir mi vida como quiero vivirla, tranquilamente, con ella y con su hija. Señora jueza. No, que hay un momento, desde que él termine, dele un minutito a que termine. Y mi problema es que su hija tiene unas ciertas amistades que la están llevando a ella por un camino equivocado. Ya su hija no quiere respetarla a ella ni me quiere respetar a mí. A ver, deme un ejemplo. Bueno, un ejemplo es que ella está supuesta a salir a las dos y media de la escuela. Y hay veces que son las cinco o las seis de la tarde. ¿Y no ha llegado? No ha llegado, que ella misma me llama a mi trabajo. Pero ella me llama, ella me llama, ella me llama a mi casa, me dice, mami, me voy a quedar con mis amigos. Pero Cristina, un momento, él me acaba de decir que usted lo llama a él preocupada, diciéndole, Cristina no ha llegado, Johanna no ha llegado, estoy preocupada. Cuando llega más tarde de lo debido, pues yo le digo, llega a tal hora y cuando ella no me llega a esa hora, pues yo me preocupo y lo llamo a él. Él desagera demasiado también, eso no es así como tú dices. Además de eso, además de eso de que llega tarde, y ella me llama al trabajo cuando se preocupa, cuando yo llego a la casa, quiero sentarme a hablar con ella, con su hija, para decirle, yo no quiero hacer el papel de su padre. Yo lo que quiero es que ella entienda que ella tiene que respetarme a mí como hombre que soy de la casa. ¿Y dónde está el padre de ella? El padre de ella supuestamente vive en Santo Domingo. Tú tienes que darle tiempo, porque ella es una niña, tú tienes que darle tiempo. Oye, no es tan niña, tiene 17 años. Bueno, pero señor jueza, yo nunca lo voy a respetar a él, señora jueza, yo nunca lo voy a respetar a él, porque él nunca puede estar sobre él, nunca, él no es mi papá. No soy tu papá, pero soy el hombre que representa a tu madre y te represento a ti en la casa. Ok, pero tú no tienes que mandarme a mí nada. Inclusive tiene una amistad de señora jueza que le he visto yo, le he visto yo con mis ojos afuera en el patio. Eso mentira. Fumando marihuana. ¿Qué mentira? Fumando marihuana. ¿Es mentira? ¿Y me lo ha negado? ¿Es tan segura? Porque yo sé que mi hija no es así, porque mi hija está así, después de que yo me junté con él, porque ella no acepta mis relaciones con él. No lo acepta. Y eso es mentira lo que él dice. Señora jueza, yo pago 500 dólares mensuales de renta. ¿De dónde sale? De mi bolsillo de mi trabajo. ¿Y por eso tienes que mandarme a mí? Tienes que respetarme, tienes que respetarme. No, mi hija está muy equivocada. No tiene que respetarlo. Porque el problema es que si... ¿Él es irrespetuoso con ella? Si él se sienta con ella y aloca con ella y dice, mira, esto es así. Señora jueza, yo no estoy cansado de hablar con ella. Ah, él le grita. Él le grita y ella no puede respetarlo a él así porque... Señora jueza, hay veces que me lleva, me lleva, me lleva, me lleva a la situación de que tengo que gritarle para que ella vea que es un hombre el que le está hablando que no es un niño. Ay, sí, con mi... Eso es lo que tú eres. Oye, déjame explicarte algo. Ah, silencio. Quizás en tu casa tú uses ese lenguaje, pero aquí no lo vas a usar. Vuelves a decir una mala palabra y ya me estoy dando cuenta que quizás este señor está teniendo razón. Vuelves a usar una mala palabra así y arranca por esa puerta. ¿Ok? Señora jueza. Aquí no vas a usar ese lenguaje, ¿oíste eso? Ok. ¿Me estás escuchando? Sí. Gracias. De nada. Además de eso, tiene, que lo encontré yo los otros días, cigarro, cigarro. Está fumando cigarro con 17 años. Yo nunca fumé cigarros. No, es que lo digo no, yo que sé que lo está haciendo, como te dije que le encontré. Porque yo nunca lo he visto. Señora jueza, la vi yo con mis ojos con los amigos fumando marihuana. Fumando marihuana porque me dio el olor. Y lo niega. Ok, ¿qué exiges aquí, Leonardo? Porque fíjate, yo me estoy dando cuenta de que tu situación es bien fea. Por esta situación, fíjate, tú no eres el padrastro de esta niña, pero no estás casado con su madre. Ya eso está establecido. Ustedes viven juntos. Tu posición es muy difícil porque tú estás aportando el dinero a la casa, la estás manteniendo a la casa. ¿Usted trabaja fuera de la casa, Cristina? No. Y yo no quiero que él se vaya a la casa. Pero eso no te da derecho a ti de mandar sobre la hija de tu pareja. Y entonces tú ves cosas que tu pareja no ve. Tu pareja, hasta lo que yo veo aquí, no confía en ti. Porque lo que tú dices que tú ves, ella lo niega. Porque su hija la domina. Entonces, Leonardo, ¿qué exiges tú aquí? Bueno, yo exijo, como se le ha dicho a ella, me he sentado con ella y le he dicho a ella, que yo, si tengo que exponerlo de mi dinero, yo prefiero que la llevemos a un colegio privado, una escuela privada, un... Y yo no lo sé. Un diarco de eso donde se pueda... A Pupilo. Donde pueda durar un tiempo. Yo no lo acepto, yo no lo acepto eso. Un tiempo para que coja responsabilidad porque ella tiene 17 años. Pero yo no sé todo eso. Es que yo no sé todo eso. Pero es que no es que no lo acepte, es que tu hija... Porque lo que tú piensas es una cosa y lo que yo pienso es otra, yo no acepto eso. Hay veces que llego a la casa y quiero usar el teléfono y no puedo porque su hija lo está usando. Me llaman y usan las dos líneas y ella no me da los mensajes. Y ahí es que viene mi discusión. Entonces ella me dice a mí que yo me la subo a su hija, que yo me la altero, que yo parezco un guardia. Y es verdad. No es verdad. Es la verdad. Te tengo que hablar así porque me falta. Pero yo te dije a ti, tenle paciencia y sienta que con ella hablar. Paciencia y... Es que como tú la tratas, ella lo puede respetar. Es que mejor de lo que yo le he tratado, yo creo que yo le he tratado mejor que su padre. Y no lo conozco a su padre. No, eso nunca. Entonces yo no quiero que su hija llegue a la casa. No, ¿tú no quieres? No, ni quiero tampoco que mi hija se me vaya tampoco de la casa. Oh, que la mande para donde su padre. ¿Por qué no la manda donde su padre? No, porque no. Cristina, perdóname que me ría porque lo veo difícil. Lo que tú quieres lo veo bien difícil. Claro, la hallé contigo, es tu hija, pero ¿por qué no la manda donde su padre? Vamos a un receso y cuando regresemos vamos a explorar. Me río porque lo que tú quieres es difícil. Muy difícil. Es que yo no puedo elegir entre mi hija y él. No, pero si esto no es de elegir. En este caso no es de elegir. No lo veo así. Damos a un receso. Cuando regresemos seguimos explorando este caso. Después de la pausa. Ahorita le sale embarazada. Ahorita te llega con una barriga. Ahorita te llega con una barriga. Porque los amiguitos, que supuestamente son un amiguito, no son amiguitos. Se van por ahí. Leonardo y Cristina llevan cinco meses de relaciones. Están conviviendo. Cristina tiene una hija de 17 años, Johanna. Leonardo viene a la sala a demandar a su pareja Cristina porque dice que la chica está fuera de control. Y va por un mal camino y él quiere que ella o vaya a una escuela a pupilo o se enderece de alguna manera, pero que a él le den una voz. Porque él está viendo cosas pasar que la mamá no lo ve pasar y esto se va a desbaratar. Y sigue la situación como va. Y como digo, señora jueza, ella la apoya mucho. Es como dicen en Puerto Rico, es una alcahueta. Sí, pero que tú me acasas demasiado y tú tienes que saber que ella es mi hija. No, no, no. Tú no puedes ser tan blandita con tu hija. Tú eres una alcahueta. Todo lo que ella hace, tú le das la razón. Todo lo que yo digo, cógelo con calma. Cátala porque es una niña. No es una niña, tiene 17 años. Ya, señora jueza. Yo no lo veo como niña. Yo no la veo a ella como niña ya tampoco. Y va por mal camino. Cuando le falta un año, ¿cuándo cumple los 18 ella? ¿Cómo cumple los 18? Ahorita señora jueza le va a salir embarazada. ¿Cumple los 18 pronto? Sí, ella lo cumple en diciembre. Oh, pero si ella está ahí ya. No, y ahorita le sale embarazada, señora jueza. Está ahí, allí. Sí, ahorita le sale embarazada. Ahorita te llega con una barriga. Ahorita te llega con una barriga. Porque los amiguitos, que supuestamente eso es un amiguito, no son amiguitos, se van por ahí. Pero señora jueza, los viernes, sale y llega a las 11, a las 12 de la noche. ¿Qué es una niña de 17 años llegar a esa hora? No, eres una alcahueta. Eres una alcahueta. Señora jueza, yo... No, pero espérate un momento, Leonardo. Porque a mí no me gustan las exageraciones. De la misma manera que tú no piensas que es una niña, a los 17 años, para muchas cosas, pues llegar a las 11, a las 12 de la noche, con 17, no está mal. No está mal. No, yo no lo veo. Yo no lo veo, señora jueza, no. Es que es un amiguitos. Yo considero que una señorita de 17 años... A mí sí me preocupa, por ejemplo, que tú con tus ojos hayas visto a los chicos fumando marihuana, y la mamá, tú no lo aceptes. Te vi fumando marihuana. Te vi fumando marihuana. Sácame a la niña esta, porque esto no es niña, esto es bestia. Sácala. Sal. Y así mismo... Sal de aquí. Así mismo varias veces en la casa también se me ha alterado. Y no puedo hacer nada porque... Es que tú exageras demasiado. Exagero no, tú eres una alcahueta. No, 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 perdóname, Cristina, perdóname, mi amiga. Eres una alcahueta, Cristina. Pero es que tiene que ser de mí. Perdóname, perdóname, pero tú estás ciega. Porque tu hija es una maleducada. ¿Por qué qué dice que le dicen? En dos minutos aquí en la sala. Primero echó una mala palabra aquí, como una grosera. No lo respeta. Y segundo, le cayó a golpe a su pareja. No lo respeta. Ven acá. Ella es una alcahueta, pero tú eres masoquista. No, señora jueza, lo que pasa es que yo estoy enamorado de ella. Estoy enamorado de ella y quiero... Y el amor tiene que dolerte. No, señora jueza, pero no quiero romper esta relación. Quiero ayudarla a ella a la vez que la quiero. Quiero ayudarla a ella. Ella no quiere tu ayuda. Yo no quiero que tú te vayas, pero tú tienes que buscar el medio. No, no, ya yo te dije, o la metemos a una escuela privada, o que se vaya a pasar el domingo para donde su padre. Tampoco, yo no sé todo eso. Porque no podemos seguir en eso. Yo no puedo seguir trabajando. Tu hija es una falta de respeto. Y tú hija faltando... Yo no sé qué educación tú le diste, pero ella es una falta de respeto. Bueno, pero es que ella... No, señora jueza. Mire, en primer lugar, ella está así después porque ella no acepta mi relación con él. Y tú aguantas que tu hija, que es tu hija, que a quien tú tienes que mandarla es tú a ella, no a ella a ti. ¿Tú aceptas que ella te venga a decir a ti qué relaciones acepta? Claro, como se lo digo yo. ¿Cómo tú aceptas eso? ¿Cómo tú vas a aceptar que tu hija decida lo que tú quieres? Tienes con un hombre que te pega, que te maltrata, que es alcohólico, que abusa. Y tu hija te dice, mamá, yo no quiero que tú estés en esa relación, yo lo entiendo. Pero es un hombre que trabaja. Es que ese hombre es muy duro con ella. Él es muy duro con ella. Yo se lo digo a él. ¿Cómo es duro con ella? Porque él la regaña demasiado y le grita y le dice cosas que no... Pero si ella se porta así, hay que regañarla cada tres minutos. ¿Por qué en un primer momento no se dio respeto a ella? Tengo que hacerlo. ¿Tú sabes lo que me dijo la última vez, señora jueza, cuando la encontré fumando marihuana con los amigos? Se lo dije, antes de decírselo a su madre, se lo dije a ella, le dije, te vi fumando marihuana. Pero que eso lo viste tú, yo no lo vi. ¿Tú no lo viste? ¿Tú no le crees a él? No, yo no le crees porque yo sé que el niño no hace eso. Es una cagüeta, señora jueza. Me amenazó. Qué lástima que no tengo la prueba aquí de lo de la marihuana, porque la marihuana se queda en la sangre. Me amenazó. Me amenazó, señora jueza. Hace siete meses, seis meses. Me amenazó. Qué lástima que no la tengo aquí. ¿Por qué él no fue y me buscó? ¿Qué te amenazó, Leonardo? ¿Por qué te amenazó? Me amenazó y me dijo que si yo le daba la querella a su madre, que sus amiguitos iban a hacer algo. ¿Contra ti? Contra mí. Porque vuelvo y le digo, las amistades que tiene son amistades que la están llevando por mal camino y tú la estás apoyando. La apoya, señora jueza, la apoya demasiado. Eso es mentira. La apoya demasiado. Y yo no puedo seguir una vida así. Y luego la gente se queja que los muchachos están por mal camino. Pero ¿cómo se van a quejar si los mismos padres lo permiten? Yo no puedo. Tú no estás permitiendo. Es que todo eso es mentira. No, 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 no. No es mentira. No es mentira. Ok, entonces explícame esto, Cristina. Como mujer y madre, ¿cómo puedes tener una relación con un mentiroso? Porque lo quiero. Ay, porque lo quiero. Pero no quiero que se vaya a la casa ni tampoco quiero abandonar a mi hijo. Claro, porque el billete que entra es sabroso, ¿verdad? Yo no te pido que abandone a tu hijo. Te pido solamente. Leonardo, acércate a mí. Yo casi nunca le pido a los hombres que se acerquen a mí. Pero en el caso tuyo, lo voy a hacer. Te lo voy a decir clarito. Necesito que me entiendas bien. ¿Ok? Recoge tus cositas y vete. Y el dinero que estás aplicando a casa de ella, lo usas en un psicólogo para que te ayude a arrancarte ese amor que sientes por esta mujer. Pero busca una persona que te respete y que confíe en ti. Tú eres un hombre que te expresas con claridad y me parece que con buena intención. Pero usted no me podría dar una orden que yo la pueda meter. Señor, yo no puedo ordenar a una madre que haga con su hijo algo que ella no quiere hacer. ¿Usted me entiende? Es que él no se va a ir de la casa. Eso no es amor lo que tú sientes por ella. Es una atracción sexual y eso se te va a pasar. Un clavo, saca a otro clavo. Sal de ahí, que ahí vas a ser infeliz. Ella no confía en ti. Y yo, sin embargo, que te acabo de conocer, me parece que me estás diciendo la verdad. Aparte de lo que he visto. Protégete. Lárgate de ahí. Pero recuerda que no se va a ir. Esto no va a funcionar. Es que él no se va a ir. ¿Ok? Gracias, señora. Cuídese. Es que él no se va a ir porque él me quiere. ¡Caso cerrado! ¡Seas tonta, muchacha! ¡No seas tonta! ¡Seas tonta!